Hoy, si vienes hoy, te quiero confesar, te quiero demostrar ¿Qué soy? Tanto de ti, te necesito aquí ¿Ves? Lo que ocurrió, compuse esta canción, inspirada solo en vos Si hoy, tú vienes hoy aquí, en cuerpo y alma en mí Si tú aceptas que el destino, el camino Pero, mi historia se escribió, él ya lo dice tu visor Y sois las mil razones en un mismo ser Cascadas de placer Si hoy, te quedas hoy aquí, eternamente aquí Si tú aceptas que el destino, el camino Ven, la historia se escribió, él ya lo dice tu visor Él ya lo dice tu visor